Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca Lanix. El modelo es el X240. Este procedimiento también lo pueden hacer en cualquier teléfono marca Lanix de cualquier modelo. Por ejemplo, también lo pueden emplear mucho en un teléfono que se traba mucho. Por ejemplo, en el Lanix X120C. Entonces lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a optimizar, lo vamos a hacer sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa. Y quiero decirles que este procedimiento no va a borrar sus cosas. Bueno, vamos a hacer hacia arriba. Vamos a entrar aquí a ajustes a la tuerca o engrane. Bajamos hasta la parte de abajo, entramos a sistema. Bajamos hasta la parte de abajo y aquí está el modelo. Acerca del teléfono, el modelo en el cual yo lo hago es el X230. También lo pueden aplicar en el X210, X220, Lanix X540, Lanix X530, 520, 510, etc. En cualquier modelo. Entramos aquí a cerca del teléfono. Bajamos hasta la parte de abajo. Número de compilación vamos a presionar varias veces, repetidas veces sobre esa opción para que se active en modo programador o modo de desarrollador. Depende de cómo les aparezca. Nos regresamos, aparece esta opción que está oculta. Entramos y nos vamos a hacer si ahora queda habilitada o prendida. Hecho esto, vamos a bajar hacia abajo. Donde dice tamaños de buffer de logger, vamos a entrar y vamos a seleccionar la máxima. 1M. Si usted le marca 10 o 16, la seleccionan. La máxima es la de mera abajo. Bajamos. Ventana de escala de animación. Entramos y seleccionamos animación desactivada. Transición de escala de animación. Animación desactivada. Escala de duración de animador. Animación desactivada. Son tres y las tres tienen que quedar apagadas. Bajamos. Forzar representación GPU. Activamos. Forzar MS a 4X. Activamos. Desactivar SuperPost. Hw. Activamos. Listo, gente. Hecho esto. Nos vamos a regresar. Y vamos a reiniciar el teléfono para que los cambios que hemos hecho tengan su debido efecto. Mientras inicia, gente, yo les invito a suscribirse a mi canal. Allí encontrarán este tipo de videos tutoriales para corregir o solucionar problemas en su teléfono. Tablet o computadora. Son tres gamas las que yo manejo. También les invito a que visiten y se suscriban al canal Cuidando Mi Celular. Allí es un canal de un amigo. Allí encontrarán también actividades de ejercicios, de deportes y también tips para su teléfono. Vamos a esperar a que el teléfono arranque. Vamos a darle un momento para que inicie, para que cargue bien. Aquí vamos a desmarcar y aquí después de unos segundos ya pueden ir ustedes probando. Así como está el teléfono, así pueden ir checando su teléfono y ya la ven por internet. Quiero que jueguen, abran, cierran en aplicaciones. Prueben su teléfono en forma general y van a ver que su teléfono es mucho más rápido, mucho más agresivo. Para aquellas personas que deciden volver o poner nuevamente su teléfono a su estado original, les voy a decir cómo. Así es de que lo voy a hacer de una vez. Vamos a desplazar hacia arriba. Entramos aquí a ajustes, bajamos hasta abajo, entramos a sistema, opciones del desarrollador y basta con apagar esta opción. La apagan y vamos a reiniciar el teléfono. Y listo, cuando el teléfono vuelva a arrancar, estará nuevamente a su estado original, igual de lenta, igual de atrapado. Bueno gente, si les voy de utilidad mi videotutorial, no olviden darle un like al video. Asimismo les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.